Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo el book haul del mes de noviembre. Este mes también viene cargadito de libros, así que vamos a empezar, pero como siempre voy a empezar por los funcos. Uno ya le tengo y el otro me acaba de llegar ahora mismo, justo cuando me iba a poner a grabar, así que lo voy a abrir con vosotros. Y el primer funco que conseguí este mes fue Rapunzel, de la película de Enredados, en la nueva edición que han sacado, así que está como bailando. Me encanta el pelo, o sea, es maravillosa y es que Enredados es mi clásico Disney preferido y no tenía Rapunzel. Y cuando sacaron estas dije, esa va a ser la que me voy a coger y es lo más bonito del mundo. Y ahora os traigo este pequeño unboxing, mes tienen que llegar dos cincos, ¿vale? No sé cuál de ellos es, supongo que el que pedí antes, pero oye, las cosas son muy raras, así que puede ser que sea el otro. ¡Uy, qué nervioso! Ha tardado más que otras veces por el tema de Black Friday, ¿vale? Vale, fue el primero que pedí. ¡Ay, me muero! Es el Funko Poe de Newt Scamander, es el protagonista de la nueva película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Este le pedí antes de ver la película y al salir del cine dije, no pude haber hecho nada mejor que pedirlo porque salí enamorada de este personaje. Me encantó, así que tenía que tener el Funkito y está de camino otro Funko de Animales Fantásticos, que ya lo veréis, supongo, en el siguiente book haul. Es súper bonito y aquí lo tenéis. Y pasa a formar parte de esta gran familia de Funko Pops que está invadiendo mi habitación. Y ahora vamos a empezar ya con los libritos y el primero que os voy a enseñar, ya que acabo de enseñaros el Funko Pops de Animales Fantásticos, va a ser la edición ilustrada de Harry Potter y la Cámara Secreta, que está publicado por Salamandra y que es una preciosidad. O sea, si el primer libro ya me gustó, este segundo me ha gustado muchísimo más. Las ilustraciones son una maravilla. Y si os interesa, decídmelo y en un vídeo, como ya he hecho otras veces, os lo enseñaré página a página para que podáis ver cómo es. Siguiendo con compras que he hecho, yo también os voy a enseñar Scarlett y Cress de Marisa Mayer, que son la segunda y la tercera parte de los libros de las Crónicas Lunares. Yo leí el primero hace casi tres años por lo menos y decidí no seguir hasta que no sacasen los siguientes. Y ahora que ya han sacado Cress, me he decidido a comprar estos libros. No tengo un físico Tinder todavía, pero como ese ya lo había leído, pues no me corre prisa tenerlo. Así que me compré estos dos y vivo enamorada de las portadas. Son preciosas y estoy deseando continuar con esta saga porque el primer libro ha sido uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida. De parte de Gran Travesía me llegaron dos libritos. El primero es El Enigma de Black Thor de Kevin Sand. Es uno de sus libros Middle Grade, que siempre son maravillosos, que te dejan unas enseñanzas increíbles. Y estoy deseando leer este y contaros qué me pareció. Y también me enviaron La lectora de Tracy Chee, creo que se dice así. Y la verdad es que tiene una edición maravillosa. Es un libro precioso y que me llama muchísimo la atención el tema que trata. Así que seguramente lo lea durante el mes de diciembre. De parte de Plataforma Neo también me llegaron dos libritos. El primero es El beso del ganador de Marie Rukowski. La tercera y última parte de la trilogía del ganador. Por favor, admirad esta preciosa portada de color verde. Yo voté por la verde y no por la roja. Y salió la verde y estoy muy feliz ya de poder terminar esta trilogía. Y el otro libro que me enviaron fue Cosas que escribiste sobre el fuego de Clara Cortés. Esta es su segunda novela. No tuve la oportunidad de leer al final de la calle 118. Pero esta historia me llama, la verdad, que mucho más que el anterior que publicó. Así que espero leerla pronto y contaros qué tal. La editorial Dike Si me envió por sorpresa dos libritos. Y la verdad que estoy encantada siempre con esta editorial porque me trata con mucho cariño. Y sus libros son middle grade pero son muy bonitos y maravillosos. Y os voy a enseñar cuáles me han enviado. El primero es Reencuentro con el pasado de Susana Vallejo, que es la segunda parte del misterio de Arlene. Hablé en algún vídeo de ese libro, os lo dejaré en el wrap up. Porque fue un libro que me encantó, así que estoy deseando saber cómo continúa la historia. Y el otro que me enviaron fue Este libro no es bueno para ti de Pseudonymous Bosch, que es la tercera parte de la colección secreta. Estos libros son súper conocidos en Estados Unidos. O sea, son una colección de libros infantiles muy, muy conocidos. Y que aquí en España no los veo casi nada. Y son maravillosos y deberíais darle una oportunidad porque son súper divertidos. Y tienen un montón de aventuras increíbles. También este mes gané un sorteo que organizó Rolly. Os dejo su canal aquí en la i o en la cajita de descripción. Y ella suele hacer sorteos con autores autopublicados, con libros maravillosos. Y me tocó uno y me hizo mucha ilusión. Y se trata de El pasado de Bright de Joseph Mercier. Me llegó firmado por el autor, cosa que me hizo muchísima ilusión. Y espero hacerlo un huequecito pronto y leerlo y contaros qué tal está. Roca Editorial me envió La Sirena de Quiera Cance, el nuevo libro de la escritora de la saga de la selección. Y que aún no he tenido tiempo de leerlo, pero seguramente en diciembre lo haga. Aunque este libro, la verdad, es que no me va a apetecer leerlo en invierno. Me lleva más para verano, pero bueno, lo leeré en diciembre seguramente. En un sorteo también me tocó el cuadro jamás pintado de Massimo Bisotti. Es un autor italiano y tiene pinta de estos libros tipo Federico Moccia o así. Así que cuando lo lea, si lo leo pronto os contaré. De parte de Crossbooks me llega Witches, lazos de magia de Tiffany Caligaris. Es un libro que me dijeron que sí me interesaba leer. Y la verdad es que la sinosis me llama mucho la atención. Creo que es el tipo de historias que a mí me suele gustar. Así que les dije que sí, que le iba a dar una oportunidad y lo leeré muy pronto también. Tengo bastantes lecturas atrasadas y ahora que en diciembre no sale nada de novedades. Pues voy a intentar ponerme al día con todo lo que tengo que leer. Porque tengo bastante. De parte de encima también me llega El desierto en llamas de Alwyn Hamilton. Yo ya tengo este libro en inglés. No tenía ni idea de que iba a salir en español. Y cuando vi esta portada dije, la autora me suena un montón. Y vi mi libro y digo, joder, pues si yo tengo un libro de esa autora. No me suelo quedar con los nombres de los autores. Te das eso en cuenta. Y vi que era el mismo libro. Y dije, joder, es que me apetece mucho más leerlo en español. Porque tengo muchísimas ganas de leerlo que en inglés. Así que lo pedí. Y lo voy a leer también en diciembre, seguro. Y por último, pero no menos importante, me llegó de parte de destino. El chico que salvó la Navidad de Matt High. Mirad, yo amo la Navidad por encima de todas las cosas. Y cuando vi este libro, lo necesité con mucha fuerza. Con muchísima fuerza. Y estoy enamorada de la edición. Tiene brillantina, es precioso. Y es un libro que voy a leer, obviamente, por Navidad. La verdad es que estoy un poco de trampa. Se ha leído el primer capítulo. Pero dije, frena, que lo tienes que leer para Navidad. Que estés así, ambientada y todo eso. Y es que a mí la historia de Papá Noel me llama desde siempre. Yo de pequeña tenía una película de Miliki, ¿vale? Y ahí contaban la historia de Papá Noel. Y estaba obsesionada. Y la veía una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y este libro me ha recordado a eso un poquito. Y dije, pues mira, lo voy a leer. Y voy a ser feliz como lo era cuando era pequeña. Y estoy encantada con este librito. Y hasta aquí ha llegado el Buchholz de noviembre. Han sido bastantes libros, estoy muy contenta. Ahora en diciembre, menos mal que salen menos libros. Pero también voy a comprar porque es Navidad. Pero, por lo menos, no salen nuevas novedades. Solo sale una que quiero. Y es ahora que pueda avanzar con lecturas que tengo acumuladas desde hace algún tiempo. Me va a venir muy bien este mes de diciembre, la verdad. Vacaciones, tiempo para leer. Y tiempo para avanzar en lecturas. Así que, nada. Contadme vosotros en los comentarios qué libros habéis conseguido durante el mes de noviembre. Y si os interesa que lea alguno de los que os he enseñado antes que otros, dejádmelo en los comentarios y lo haré encantada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chau!